Este miércoles 15 de mayo el presidente de la República, Gustavo Petro, rindió declaración en calidad de víctima ante la Fiscalía por la investigación de la grabación de reuniones de su campaña en el 2022, que fue filtrada por distintos medios de comunicación y que se conocieron como los Petrovideos. Según dijo la Casa de la Niño en un comunicado, el presidente reiteró ante el fiscal y un procurador delegado desde el Palacio que la grabación de las reuniones es ilegal, así como su filtración. Según esa comunicación, Petro también se quejó de que en su momento la grabación no fuese investigada y las maniobras desde algunas instituciones persisten para restar la legitimidad al gobierno, concluyó el comunicado. Los Petrovideos salieron a nueve días de la segunda vuelta. Son grabaciones hechas desde dispositivos conectados en forma remota a las reuniones privadas del Pacto Histórico. Esto sugiere que fueron tomados por alguien que tenía acceso a la campaña. Las reuniones van desde antes de las consultas interpartidista hasta antes de la primera vuelta y tienen como protagonista al hoy embajador Roy Barreras.